Con la llegada del invierno, la preocupación por la gripe aviar se desata nuevamente. Los vicedirectores del Consejo de Agricultura, Chen Jijong y Huan Jincheng, anunciaron días atrás, en conferencia de prensa, tres nuevas medidas importantes para la prevención de la gripe aviar en las especies de patos, pollos y gallinas ponedoras. El Consejo de Agricultura señaló que en la actualidad el brote de gripe aviar existente en Taiwán aún sigue siendo el del virus H5N2. La gripe aviar altamente patógena del H5N6 no se ha detectado aún después del 7 de marzo del año pasado. En cuanto al virus H5N8, no se han producido casos desde el 4 de septiembre del año pasado, por lo que el Departamento de Prevención y Cuarentena lo ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre se recogió un ejemplar sin vida en Hainan, cuyos estudios detectaron la presencia del virus H5N6. De inmediato se dio la alerta en un radio de 5 kilómetros. La Unidad de Prevención de Epidemias analizó muestras de cuatro granjas del área en donde afortunadamente no se detectó ningún caso de gripe aviar. Normalmente, la gripe aviar llega a su actividad máxima en febrero y marzo. En esta ocasión, el Consejo de Agricultura anunció tres nuevas medidas de prevención. La primera, que incluye a los patos, consiste en vigilar la producción de todas las granjas de patos desde antes del 15 de enero hasta finales de marzo. Los patos incluidos en la lista deben adjuntarse al informe de inspección para su sacrificio. Sobre los pollos de campo se controlarán los tiempos de sacrificio y transporte para evitar el riesgo de infección durante el proceso. Por otro lado, también se hará hincapié en la cría diferenciada por edades productivas.